Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy como prometí, voy a hacer la video demostración de estos dos productos, los dos termos. Uno que ya salió en la campaña anterior y ya están todos vendidos, pero igual así quiero demostrarlo. Gracias Mirta por dejarme usar tu termo. Y este que tenemos aquí, nuestro ThermoTab, que es para líquidos, que está vigente en nuestra campaña 11. Al mismo precio de lanzamiento, de hace 3 campañas atrás, tan solo 15.000 pesos cada termo. Bien, vamos a hablar de las características de cada uno. Primero, como pueden ver, tienen un diseño bastante novedoso. Son cilíndricos, son muy livianos, como pueden observar, no pesan absolutamente nada. Ambos tienen doble capa de acero, por lo tanto son resistentes. Y lo mejor, tienen un sistema antiderrame muy, muy copado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros estemos, coloquemos nuestro termo en nuestra cartera, en nuestro bolso, en la mochila, no vamos a correr el riesgo de que lo que llevemos aquí se nos derrame. Eso lo voy a pasar a demostrar ahora, con este termo que es mío. Voy a cargar. Otra característica muy buena es que, al ser de doble capa de acero, resiste la temperatura del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en verano y hace mucho calor, colocamos líquido frío, se va a mantener hasta por más de 6 horas, y la temperatura exterior no lo va a afectar. Y a la inversa, si estamos en invierno y obviamente colocamos bebida caliente. Como pueden observar, yo acabo de cargar el termo con agua caliente. Tengo mi taza de Milano preciosa. Y voy a pasar a explicar. Aquí tiene un seguro. Lo movemos para este lado donde el candadito está abierto. Entonces, vamos a poder abrir. Ahí pueden ver el vapor, cómo sale. Entonces, yo muevo el seguro. Y ahí, ya, por más que yo apriete, este seguro nos va a dar, obviamente, la seguridad de que lo que tenemos aquí no se vuelque ni se derrame. Incluso, miren. Nada. Una maravilla. Levanto el termo. Tapa, quiero decir. Y ya, coloco el líquido en el recipiente. Bien. Tiene dos sellos. Uno, que es arrozca. Lo pueden observar. Entonces, va a ser mucha más cantidad de líquido. Pero si quiero dosificar la cantidad de líquido, simplemente coloco la tapa. Y con el pico también puedo beber ahí, obviamente, si es una bebida fría o si no está muy caliente. Bien. Ambos termos. Ambos termos. Esto es lo que más me gusta. Sumamente moderno. Este, sumamente práctico. Y, este, tiene un estilo bastante, vamos a decir, glamoroso. Porque, miren. Tiene glitter. Es muy canchero. La verdad, me encanta. Bueno. Termos, Tupperware, ThermoTap y ThermoLunch. Para alimentos y para bebidas. Vuelvo a repetir. Campaña 11. Nuestro hermoso termo. A tan solo 15.000 pesos. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por elegir Tupperware. Y recordá. Elegí lo bueno. Elegí lo eterno. Elegí Tupperware.